Música Me encanta estar en Guatemala, en Atitlán, que es de los lugares que más me encantan de todo el mundo. Música A cada momento que estoy aquí en Guatemala, pues lo aprovecho muchísimo para estar con mi familia, amigos. Desde muy pequeño, pues para buscar mi mejor preparación, me fui de mi casa al colegio, después la universidad y después, cuando terminé, pues he estado más tiempo afuera que aquí. Eso más que todo, buscando más fogueo, buscando competir contra otra gente y esto. Creo que al estar poco, pues lo aprecio más, pero sí me da muchas ganas, tal vez, pensar, bueno, después de los Juegos, o sea, poder pasar más tiempo aquí y esto. Que, bueno, este año, pues he podido pasar muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues me recuerdo, o sea, de bebé, o sea, esto, habría tenido tres años, dos años. Antes de que empezara a navegar, pues siempre acompañaba a mis padres a los reatos. Mi papá navegaba con mi mamá, que, bueno, me recuerdo que se iban a belear y, pues a mí me dejaban en tierra y, pues, me daban muchísimas ganas. Después, como a los, creo que a los cuatro años, cuatro años y medio, a los sí, pues ya empecé a belear. Bueno, tengo una vida entera llena de memorias de la vela, ¿no? Sí, yo creo que al principio, pues, solo lo hacía porque me gustaba. Sí, me fui dando cuenta que tenía bastante facilidad. Y después me recuerdo mucho en los Juegos Olímpicos del 96 y mi papá fue como entrenador. Lo vi desfilar, caballo, lo enfocaron a él cuando pasó Guatemala y, no sé, como que así me di cuenta que esto de las Olimpiadas, pues, me encantaba. Que algún día quería estar también yo desfilando ahí y desde ahí estaba, pues, ¿no? Con Juegos Olímpicos. Muy poca gente, pues, logra ganar una medalla olímpica. Eso es lo que me motiva a dar el 100% mío día a día. No se tienen que poner metas que sean difíciles de aspirar. Ahorita estoy dando todo de mí para pensar que, tal vez en Río, si se puede dar ahorita, o sea, yo feliz y sigo motivado con eso. Trabajo todos los días como mejor puedo para que así sea, pero si no, pues, tendré otras oportunidades. Es un deporte que involucra tantas cosas, o sea, el aspecto mental, el físico, lo táctico, lo técnico y esto, que uno va creciendo muchísimo. O sea, de no haber sido por la vela, pues, sería totalmente otra persona ahorita. Y, bueno, y sigo, bueno, con muchísimo por aprender, bueno, con la gran ilusión de hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!